Bienvenidos a nuestro canal de YouTube de Mónica Abraez. Vamos a hacer la continuación de nuestro anterior tutorial donde les enseñamos cómo hacer el proceso para que nuestra olla empiece a hervir. Bienvenidos a la ambientación de esta linda casita. Para ambientar nuestra casita utilizaremos diferentes accesorios. Algunos de ellos los elaboramos nosotros en porcelanicrón. También utilizamos ramas artificiales y bastante creatividad y amor para elaborar esta linda casita donde van a estar los tamales hirviendo. El fuego va a estar echando humo y va a haber un personaje de nuestra región deleitando un delicioso tamal. Como en este tutorial también vamos a enseñar el efecto del humo, me gustaría que por favor cuando vayamos a mirar un tutorial de estos y queramos aprender a hacer estos efectos veamos todo el video porque al finalizar este tutorial está toda la explicación paso a paso cómo hacer el efecto del humo. Si nosotros lo hacemos digamos tenemos la casita y si nosotros no estucamos tenemos paredes y todo esto y hacemos emprendemos una bebita de estas y hacemos el efecto del humo puede ocurrir un accidente si esto no está completamente estucado. Por eso los invito a que veamos hasta el final del video porque allí está toda la explicación. Lo primero que vamos a hacer son los tamales. Entonces utilizamos una telita verde, un pedazo de icopor, mira un pedazo de icopor, una tela verde que hacemos como si fuesen las hojas de las cuales envolvemos los tamales y con una cabulla vamos a amarrar nuestro tamal. y así ya tenemos varios varios tamales para llenar la olla Hacemos otro tamal y con una cabulla lo amarramos Ahora los vamos a colocar en nuestra olla pegados con silicona Es bueno también colocarle pedazos de icopor en el fondo para que nos dé un poco de altura Y allí empezamos a llenar nuestra olla tamarilla Entonces ya tenemos aquí y también vamos a colocar la olla en nuestra olla Y en nuestra olla papel. En nuestra obra de la olla que nos dé un poco más que nos dé un poquito más que nos dé un poco de suficiente, Ahora recorremos en nuestra olla me gusta que me lo permitimos hacer un poco de la olla Ahora sí ya le podemos colocar el agua para que nuestra olla, al conectarle el motor de aire, empiece a hervir. Continuamos ambientando nuestra casita. Le colocamos una cafetera. ¡Gracias! 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 nosotros lo primero lo primero que vamos a hacer es saber si le vamos a hacer el efecto del humo y para ello nosotros lo que hacemos es coger la casita cuando vayamos a construir la parte de la cocina esta parte también antes de pegarla a esta casita la vamos a estucar completamente con qué fin con el fin de que cuando vayamos a colocar las velitas estas velitas cuando ya esté encendida y la vayamos a colocar no vaya a ocurrir ningún accidente también podemos hacer que cuando ya está estucado podemos cubrir también con láminas de latas de gaseosa mira de las que conseguimos las abrimos y podemos nosotros cubrir podemos cubrir completamente esta parte de aquí y así cuando ya vayamos a encender evitemos cualquier clase de accidente que hemos hecho mira por ese tiempo nosotros no hemos conseguido el la velita que viene el incienso son triangulares son pequeñas las cuales nosotros también las podemos colocar dentro de una vasija de barro de ya quemada aquí podemos colocar nosotros el hay unos triángulos que venden de incienso y lo encendemos lo podemos colocar allí y no pasaría nada simplemente saldría el humo y ahí pues ya evitaríamos cualquier clase de incendios nosotros qué vamos a hacer hemos conseguido estas velitas entonces hemos diseñado mira un canal láminas de gaseosa hacemos un canal y con un alambre con un alambre vamos a hacer en esta forma y lo vamos a colocar dentro del canal con el fin de que con el fin de que cuando nosotros ya vayamos a colocar la velita encendida ya al tenerlo aquí mira colocamos el alambre dentro y la velita a encender el pedazo que vamos a colocar cuando lo vayamos a colocar allí mira empieza a echar humo y lo colocaríamos dentro del fogón como les digo esto completamente estucado y podríamos colocarlo allí miren la olla y los espacios que queden amplios para que el humo empiece a salir todo esto que les estoy contando es lo que hemos hecho en nuestra casita nuestra casita ya tiene allí y todo completamente estucado para que sin ningún problema podamos colocar nosotros la velita por eso estos palos tienen que ser cortos para que no pasen hasta allá hasta hasta adentro y de esa forma el humo pueda salir con más facilidad nuestro campesino y de esta manera ya vemos el efecto del humo y también la olla hirviendo esperamos que este tutorial les haya gustado y lo aprendan a elaborar despertemos nuestra imaginación nuestra creatividad si te ha gustado este lindo tutorial por favor dedito arriba suscríbete toca la campanita para que te puedan llegar más tutoriales de nuestro taller laurita hasta la próxima hasta la próxima tendremos más tutoriales y si te ha gustado por favor dejan tu comentario al pie de este vídeo un video de la campanita y Gracias por ver el video.